Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un lunes más a la noticia de la semana. Ya sabéis de qué va esto y esta semana está corujientita. Según un insider, se confirma Final Fantasy IX Remake, aunque ya nos dice que no lo esperemos hasta por lo menos 2025. Y aunque puede ser que no, pero todo apunta que llegue a tener el mismo trato que Final Fantasy VII Remake. Habrá que esperar y espero que esto último no sea verdad. Yoshinori, quitase el productor de la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, confirma que el desarrollo va estupendamente, que avanza sin contratiempos, que va perfecto y que están trabajando para dar una fecha exacta. También nos han dado un poco de información sobre su mundo y nos dice que vamos a tener libertad para explorar un mundo enorme y amplio. A ver qué tanto y a ver qué tal. Por otra parte, el director Hiroshi Takai nos confirma que el modo de rendimiento de Final Fantasy XVI mantendrá los 60 FPS tanto en combate como en exploración. Pero nos avisa que puede ser que haya ciertas caídas en algunas circunstancias. Seguimos con Final Fantasy XVI y es que Square Enix esté preocupada por el número de reservas de Final Fantasy XVI. Al parecer, según un rumor, las reservas están por debajo de lo que estuvo Final Fantasy XV. Y para todos aquellos que estabais poniendo el grito en el cielo porque Final Fantasy XVI fuera exclusivo de PlayStation 5, Naoki Yoshida, ha dado a entender que la versión de PC de Final Fantasy XVI se tomarán su tiempo para hacerla. No han concretado fecha, pero bueno, ya van dando algunos coletazos. Así que sí, saldrá en PC. La temporada 1 de Diablo 4 prácticamente está casi terminada y tendrá su lanzamiento en julio. Noticias sobre Microsoft y es que Microsoft se plantea sacar a Activision Blizzard del Reino Unido para evitar que les bloqueen la compra. Nintendo ha anunciado por sorpresa Everybody 1-2 Switch. El estreno será este 30 de junio. Valdrá 30 euros tanto digital como físico. Konami ha confirmado que Metal Gear Solid Delta Snake Eater va a reutilizar las voces del juego original. Y nos han confirmado también desde Konami que Hideo Kojima no está involucrado en Metal Gear Solid Delta y no descartan hacer otros remakes. From Mission First Remake llegará a PC, PlayStation y Xbox el día 30 de junio. Bueno, es una buena noticia para todos aquellos que no tengáis una Switch y bueno, ya que se ha retrasado el remake del 2, pues por lo menos ahí tenemos algo. Según un rumor, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty llegará a consolas y PC en agosto, pero no llegará a todas las consolas. En teoría llegará a PlayStation 5 Series X, Series S y PC. Nuevo port de los exclusivos de la consola de Sony, Ratchet & Clank, una dimensión aparte que hasta ahora era exclusivo de PlayStation 5, llegará a PC el 26 de julio. Adam Kisinski, presidente y CEO del estudio de desarrollo de CD Projekt Red, niega rotundamente los rumores de que Sony esté planteando comprarla. Ha dicho que la desarrolladora no está en venta. Nintendo ha impedido que el emulador Dolphin llegue a Steam. Ha explicado que este emulador elude ilegalmente las medidas de protección y que se usa para ejecutar copias ilegales de sus juegos. No es del todo cierto, pero tampoco del todo mentira. Evidentemente habrá gente que lo use para ejecutar este tipo de copias, pero hay gente que las usa para ejecutar sus copias de seguridad. En este canal, todo el mundo usa los emuladores para sus copias de seguridad. Y para terminar el vídeo de hoy, una noticia para coleccionistas. Y es que con el anuncio de Everybody Undo Switch, Nintendo también ha anunciado nuevos Joy-Cons. Unos Joy-Con con colores pastel. Un rosita, moradito, verde y amarillito. Así un color pastelito. Bueno, para los coleccionistas, esta gente que colecciona todo tipo de mandos, pues ahí tenéis, para gastaros más dinero. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videitos se publican muy, 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 muy temprano y que son muy, 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 muy cortitos. Para que los veas antes de irte a trabajar, antes de irte a gimnasio, antes de irte a lo que sea que vayas a hacer. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Dejas tu like, te suscribes esto ya si te apetece. Y te vas a funcionar como una puñetera persona normal a lo que sea que vayas a hacer con tu vida. Que no lo sé. Ella tampoco. Pero mírala como aprovecha para subirse y clavarme las uñas en toda la espalda. Ah, no nada, me voy a... Uff, yo creo que macho sangre. Mira nada, qué cómoda. Me voy a echar y aquí me quedo. Hasta luego.